Yo era holandés, pero mis padres, contra mi voluntad, se trasladaron a Chihuahua y aquí nací. Y aunque pasé toda mi vida sintiéndome mexicano, invariablemente mi estirpe, mi legado, es holandés. Hágame el favor, cabor. De acuerdo a un iluso y muy inocente e incompetente magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el tema de Javier Corral y su doble nacionalidad es simplemente eso. Una terrible decisión, el cual asegura a este tipo que el intachable y honesto político no tiene la culpa de haber nacido gringo, sino que fue en contra de su voluntad de haber nacido en Texas. No marchen. Ya me imagino esta escena, los padres de este controversial político pidiéndole a su autorización. Hijo, hijito, ¿te parecería muy bien nacer en Texas? ¿En vez de Juárez? Y supongo que como el que Cayo otorga, pues Tejano nació. Señores, en este tema no se trata de ver si fue voluntaria o no la nascencia, sino el grado de desfachatez y valemadrismo de Javier Corral, de ocultar por muchos años su doble nacionalidad, es decir, por décadas, de pasarse las leyes por el arco del triunfo y pretender seguir llamándose inocente y perseguido. Señores, la realidad de las cosas es una, desgraciadamente, a quien se porta mal en este país lo premia. ¿No es así? Futuro senador, o en el mejor de los casos, encargado de los neoexpedientes X versión 2024, en la madre de mi comadre. Así las cosas. ¡Gracias!